Música Vengo desde el olvido Toro cerrado Pa' ver si mato penas Canabaleando Pa' ver si mato penas Canabaleando Me anda faltando plata Chicha y coraje Y un empujón del diablo Pa' enamorarme Y un empujón del diablo Pa' enamorarme Y un empujón del diablo Y un empujón del diablo Pa' enamorarme 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 de huevo en vuelo carnavales camperos la chicha y la albaca flotando en el vino los caballos sacados vuelven a ganar a la alope tendidos pa' ver si mato penas carnavales no sentado entre maderas y las flores caen la llama del tabaco y la cruz de los barcos allá lejos cuando salen de la iglesia los compadres se sientan a jugar al sol una fiesta cuesta arriba hubo anoche y en la esquina amaneció lloviendo sentado entre maderas y las flores caen la llama del tabaco y la cruz de los barcos si las luces de este pueblo te preguntan como muerto deciles que no sabes que no sabes mi revolver mi gran pena mi hacha mi gran pena mis viejos perros mi prontario ¡Adiós! 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 Debes estar prevenido un día en la lancha por el melán la esperaré tan tranquilo y me cambiaré de camisa y de puñal para que un oficial escriba en el parte de esa guía una O lo contará en la guardia que no tembló para que un oficial escriba en el parte de esa guía una O se ganará un ascenso como padre de familia para que el río se detenga a la hora señalada llegará tengo tengo una puñalada como una marmada a la hora a la hora a la hora a la hora olvidar olvídate pronto de los que te pisan dormite patria que la noche es fría y hay un viento blanco sobre la avenida quiero quiero llevarte como cuando era otro y te lucía flamante sobre igual la polvo todavía no había crecido y estabas prendida a mi solapa blanca como un papelito como un papelito dormite patria que los corazones te harán de almohada para tus pulmones dormite patria que suena la radio de alguien que te nombra lo dice cantando quiero ayudarte quiero ayudarte porque siempre es invierno y no tienes un techo y andan los lobos sueltos Malena, Carlitos Gardel y los caudillos las madres de otros pañuelos y los hijos de mis hijos el que vende flores yo que hago estas canciones esas chicas de las tiendas y los que arruinan los motores te vamos a hacer una ronda que abarque todo el mapa y entre provincia y provincia no habrá límites ni nada dormite patria como mi enamorada llevarte un corpillo atado en mi danza el último aliento la canción que me queda es que seas distinta a la que vi en la escuela quiero llevarte como cuando era otro y que lucía flamante sobre cuerda polvo todavía no había crecido y estabas prendida a mi solapa blanca como un buen augurio dormite patria que la cuadra que seca suena ser la murga para que te duermas dormite patria pero dormite conmigo para que la muerte se lleve al domingo oh Diablo desde el corazón Yo sé lo que es vivir en las tierras Parece que el alma se queda Sin salir a escena Diablo desde el masacar Sigo buscando lo imposible Hacer que la vida sea vivible Y no engañar Habrá pasado mucho tiempo largo Habrá quedado tanto en el costado Habrá llegado un tiempo tan distinto Seguro te habrás enamorado Sientas la vida, no sé qué hacer para qué creas Te he confinado, te he lastimado con mentiras No puedo prometerte nada No puedo decirte nada Más que vivas Más que sigas 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 Más que viva, más que siga Más que siga, más que viva Más que viva, más que siga Más que viva, más que siga Recordarte, tengo que abandonar Y elegir algún lugar Lejos en cualquier parte Mejor si voy a olvidarte Será alejarme del mar Rojo el amanecer Parece estar detenido Oportuno el silbido De quien sabe al parecer Volar y también traer El sueño a quien ha dormido Gaviotas para el olvido No hay que mirar para ver Y cantar, 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 cantar No puede ser olvidar Decir que no ha sucedido Si al cabo es lo vivido Por quien sabe caminar No olvida el río al llegar Si tuvo en su recorrido Cenizas que ha convertido En música, cantar, cantar, cantar Para andar y cantar Cantar, cantar, cantar Cantar, cantar, cantar Cantar, cantar No es apurar el paso Cantar es como llevarla del brazo Cantar, 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 cantar Cantar, cantar, cantar Cantar, 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 cantar Una rana de acero en el llavero La foto canalla en la medalla Y el autógrafo de los poetas muertos Mi relación con el mundo es muy extraña Yo me resisto a creer lo que imagino Doy cansancio a los que no descansan Alivio al que pide desatino Tengo la cruz del sur en una uña Para recordar que todo lo que crece muere Esta novia la cita con la paja Como imposible el amor Con mil mujeres Pensaba en escribirte en los cristales De todas las carteleras de los cines Y me quedé penanga en el espejo En este baño de leyendas colorines Detesto a los payasos y a los mimos Cuando se burlan del sueño milenario La alegría y el gesto son ficciones Para huir del terror al calendario Todo debo agradecerte vida viva Me diste un tercer ojo hecho de clavos Ya amanece, está sonando la campana Y me tomo cualquier tren a ningún lado Y me tomo cualquier tren a lo mejor A la esperanza de que todo Y me convocí a un poco de acaso ¡A la esperanza de que todo! A la esperanza de que todo A la esperanza de que todo Nostálgicos, focas antárticas, lunas fatídicas, gordos, palúdicos, sexino alámbrico y goles escravicos, en horas buenas los buenos parásitos, en horas malas los malos arácnidos, venenos fálicos que entran en pánico, viendo al tráfico del veto máxico, alma escolástica y ángel cotásico, leyes impúdicas, jefes afásicos, viudas hipnóticas, falsos agnósticos, tortura fóbica, error de diagnóstico, ay, magos misóginos, falsos metódicos, madres voltaicas y bodas católicas, sangre antirrábica y bombas satánicas, almuerzo escuérsico y muertes fantásticas, aves marías criadas a plástico, tangueros fómicos y besos causticos, concursos mágicos, balazos prácticos, novias sarcásticas, hechas a máquina, pulice único, limpio y olírico, brillos de túnicas, lift y lunático, crazy macárricos, gatillo islámico, ratas asiáticas, comidas rápidas, ay, es que tengo una asiática de tanto ácido, un suelo único y un hijo póstumo, ningún bonómico, mi otorgo, un préstamo, preso del próximo programa hipócrita, fix, terroríficos, venden pacífico, culos estrábicos, patria monárquica, un abuelito del paleolítico, con un acrílico, matan político, y mis pronósticos sin mis mayúsculas, un sueño enáutico, el alma arremática, rubias histéricas, pere fanáticos, rayos católicos, canciones brújula, ay, pibes escuarios, rubias histéricas, sexo inalámbrico, pibes escuarios, ratas asiáticas, comidas rápidas, con cursos mágicos, balazos prácticos, tangueros cómicos y besos cáusticos, cumbias histéricas, pere fanáticos, rayos católicos, canciones brújula, rayos católicos, canciones brújula, canciones brújula. Các bạn hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Soy el rey que la chaca más suraca, aunque en mí que no se ataca, la mano quería comer. Me truncieron, me bajaron de la rampa, me marearon en la cama, de este barco japonés. Y el inmuezo de electrodo y pis de gatos, desayuno, asesinatos, con fondos de Luis Miguel. Me truncieron que siempre del manicomio, de tanto ver al demonio en la borra del café. Por eso amor te pido, no me olvide Por eso amor te pido, no me olvide Siempre creímos que de cerca estaba lejos Y lo blanco del espejo era polvo del común Activistas para un mundo estrafalario Marionetas sin salario, manejadas al tutú Hoy soy héroe de un electromedicado Un cobayo trastornado por la granza del doctor Tanto tiempo vinculado a este abismo Me seguía de turismo, recorriendo el pabellón Por eso amor te pido, no me olvide Por eso amor te pido, no me olvide Por la noche desvejados enfermeros Me dicen sos el primero que se va a tomar el tren Y te escribo un papel de medicamento Antes de que me haga efecto la redonda que tomé Ya es de noche las estrellas en un frasco Sobre el hospital Carrasco, simulan amanecer Y te escribo calladito y tan contento Por fin al fin recuerdo tu nombre que olvidé Por eso amor te pido, no me olvide 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 No me olvides, por eso amor te pido, como te sabes, por eso amor te pido, no olvides, por eso amor a mí me pido, como te sabes, por eso amor te pido. No me olvides, por eso amor te pido, no olvides, por eso amor te pido, no olvides. Me gusta esta velocidad, el viento apenas me desvela. Ahora entiendo y es verdad, el tibio aliento de la leña. Me gusta verte, vos te sabes, tomarte en el yo todo el tiempo. Nada tarde, ya está por llegar, la siento así, caer por dentro. Me gusta esta velocidad, poder hablar con una y otra orilla. Ahora entiendo y es verdad, esas estrellas que apenas brillan. Y si es esperar, pues es solo la espera, y si partir es no irse nunca. Si sientes que te llama el mar, no veo por qué, no veo por qué, no veo por qué. Y si es esperar, pues es solo la espera, y si partir es no irse nunca. Si sientes que te llama el mar, no veo por qué, no veo por qué. Tengas que parar, tengas que parar. Tengas que parar, tengas que parar. Tengas que parar. Tengas que parar. Soy de la orilla brava, del agua turbia y la corta Que baja hermosa por su barrosa profundidad Soy un paisano serio, soy gente del remanso anerio Que sobre el cielo remonta el vuelo del Paraná Tengo el color del río y su misma voz en mi canto sigo El agua mansa y su suave danza en el corazón Pero a veces oscura, va turbulenta en la ciega hondura Y se hace brillo en este chico piscarón Cristo de la red, no nos abandones Miernos es mirene, déjanos tu doble No pese que no perdido, que la pobreza no pone cristos La sangre pesa, yo no pienso más que morir Agua del río viejo, llévate pronto este llanto lejos Que está esperando, vamos pescarnos para vivir Llevo mi sombra lenta, sobre la escala del agua abierta Y en el reposo vertiginoso del estilero Un sueño que alzó la proa y suba la luna en la carona Y así descanso, echo un remanso a mi propia piel Calma de mis dolores, ay Cristo de los pecadores Dile a mi amada que está penada esperándome Que ando montando en ella mientras voy vaneando las estrellas En los estarrados y estoy cansado para volver Cristo de la red, no nos abandones Y en los espines, déjanos tus dones No pese que no perdiste, que la pobreza no pone tristes La sangre tensa, yo no pienso más que morir Agua del río viejo, llévate pronto este llanto lejos Que está aclarando y vamos pescando para vivir Agua del río viejo, llévate pronto este llanto lejos Que está aclarando y vamos pescando para vivir Azules son los cabellos en la piel de los fantasmas Son tan azules los huesos en los mares del infunto Y azules las medialunas que se venden en Neptuno Azules son los tapados de los ciegos del invierno Cuando mudan de pelaje sabiendo que ven por dentro Azules los comisarios, la lengua de los moriscos La letar de la sirena y el orín de San Francisco Azules tus ojos negros, como azules son las redes Que en un fondo de arniscas, azules vuelven los muebles Azules las alambras, las bielas y los pistones Y azules el fin del mundo, que caben en esta ilome Azules los relojeros, cuando en su caja mortuoria Azules las alambras, las alambras son matos Sudando azul en la noria Azul el cordón de vida, los higos si están maduros Los gaspines los libros y la lengua del bromo Y explico que soy azul Cianótico de cansancio Cuando escribo en el papel azul del enamorado Azules los comisarios, la lengua de los moriscos La letar de la sirena y el orín de San Francisco Azules tus ojos negros, como azules son las redes Que en un fondo de arniscas, azules vuelven los muebles Azules las alambras, las bielas y los pistones Azules las alambras, las bielas y los pistones Y azules el fin del mundo, que cabe en esta birom es ¡Eh, eh, eh! 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 ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, 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 eh!